La CEA Guaymas garantiza el abasto de agua potable en la región para la próxima Semana Santa. Roberto Romano, administrador de la Comisión Estatal del Agua en Guaymas, dijo que con la llegada de los visitantes al puerto, a San Carlos y en Palme, se incrementa la necesidad del vital líquido, por lo que trabajan para que el suministro sea gradual y que no existan fallas que generen la falta del agua. Aseveró que los pozos que abastecen de agua a la región trabajan de manera normal y en perfectas condiciones. Lo que garantiza la distribución. Sabemos que vienen miles de turistas a Guaymas, entonces tenemos que estar en condiciones para dar el servicio. En cantidad y calidad de agua no tenemos problema, ahorita tenemos trabajando bien los tres pozos que surten esa área de San Carlos. Y en todo caso, pues podemos, tenemos algunas ahí interconexiones y derivaciones que podemos utilizar, aprovechando que la mayoría de la población de Guaymas, pues se va a acampar y se van a los diferentes puntos playeros, ¿no? En ese sentido, pues hemos estado adecuando todos los motores, dándole servicio a las motobombas. Al momento funcionan a la perfección los seis pozos de Boca Abierta, diez del Acueducto Río Yaqui y los tres de San José de Guaymas. También se están realizando trabajos de mantenimiento a los cárcamos de rebombeo o de drenaje, para evitar problemas de derrames de aguas negras en la ciudad. Con imágenes y edición de Noé Cabrales, para las Noticias, Michelle Miranda.